Conor McGregor volvió a ser el protagonista en un polémico episodio de las artes marciales mixtas que lo podrían alejar de aparecer en la gala UFC 219. El campeón del peso ligero del circuito provocó un alboroto en el evento de Bellator el pasado viernes en Dublín, Irlanda, cuando saltó a la jaula tras el triunfo de Charlie Worth por la vía del cloroformo, entrando en un altercado con un referee, por lo que sus actos tendrán como consecuencia no aparecer en el cartel del combate programado para el 30 de diciembre en Las Vegas, de acuerdo a Mike Mazzulli, presidente de la Asociación de Comisiones de Boxeo y Deportes de Combate. La conclusión de la cabeza del organismo es que McGregor no se comportó como profesional y su falta de respeto llevó a los ejecutivos de UFC a tomar la decisión de borrarlo de la actividad ventera. Así que, no más golpes para el irlandés. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.